No fue la mejor decisión que tomaste La de abandonarme y con otro marcharte No te importó nada como me dejaste Por tu culpa mi corazón es un desastre Pero así tu lo decidiste, puesto que de mi te aburriste Sin dinero el amor no existe, eso fue lo que me dijiste Todo lo que vivimos antes, para ti ya no es importante Con tu arroz querías un amante, entonces vete, vete Y dile a él mujer, y dile a él Que te trate mejor de lo que hice yo Y dile a él mujer, y dile a él Que te ame más de lo que te amo yo No vuelvas a más, ya no te necesito Encontraré a alguien que me dé algo bonito Una que me amé sin pedir nada, cambio Que buenas y malas se quede conmigo No juzgo el motivo que hayas tenido Me dio mucho gusto haberte conocido Tantas cosas que hicimos en el pasado Pero según tú muy mal lo hemos vivido Se te olvidó cuando llovía, cuando la casa se caía Que te brindo apoyo esos días, todo lo que por ti yo hacía Habían días que ni comía, pero yo nada te decía En todo yo te consentía Que ironía la mía Y dile a él mujer, y dile a él Que te trate mejor de lo que hice yo Y dile a él mujer, y dile a él Que te ame más de lo que te amo yo Para que veas lo que perdiste Ya que conmigo te rendiste En las buenas siempre estuviste Y en las malas me abandonaste Ahora soy yo quien va a olvidarte No vuelvas a verte con tu amante Que te dé lo que no pude darte de mi mente Voy a sacarte Voy a sacarte Voy a sacarte